Voy a grabar. Es lo que le iba a decir, que no se le olvide grabar. Sí, muchas gracias. Sí, es complicado. Porfa, en cada momento que vean que no estoy grabando, porfa, recuérdenme porque sí es este. Pues les facilita la tarea, el trabajo a ustedes. A mí no me cuesta trabajo grabar, no me cuesta trabajo cargar a YouTube para que puedan ver las clases. Pero se me olvida. Se me van las cabras al monte. Y luego voy por ellas, pero cuando llegué al monte ya no me acuerdo a qué iba. Entonces hago todo un desastre. Pero, porfa, recuérdenme grabarlo. Ok, entonces, si recordamos los pasos del proceso de diseño de base de datos, tenemos el paso cero, que era... Chicos, ¿cuál era el paso cero? Creo que esa sí va a ser la pregunta de examen, ¿verdad? Tener el texto. Tener el texto es generar una lista de requerimientos o requisitos. Recuerden, los requisitos deben ser concisos, coherentes y no ambiguos. Espero que recuerden la definición de ambigüedad. Es decir, que no podemos dar dos significados. O que no debemos dar chance a que un texto, un requerimiento, si lo leen dos personas diferentes, lo puedan interpretar de formas diferentes. ¿Verdad? ¿Recuerdan cuál era el paso uno? Efectivamente, era crear su diagrama conceptual, su modelo conceptual, que es un diagrama entidad-relación. Paso dos. No se me amontonen, chicos, solo uno a la vez. Empezar a poner todo lo del texto. Ok, tu diagrama conceptual va a modelar tus requerimientos, Montse. ¿Va? Entonces, esa parte como de empezar a poner todo lo del texto en el diagrama, pues es parte de la creación de tu modelo conceptual. ¿Va? Lo tienes más en un diagrama después. ¿Qué tipo de diagrama? Si ya tengo el diagrama conceptual, ¿cuál es el siguiente diagrama que tendría que hacer ahora? ¿Relación? El diagrama relacional. ¿Sí dijiste relación? Sí. Entidad-relación. Ok. El modelo conceptual es el modelo entidad-relación. Ah, ok, ok. El modelo lógico es el diagrama relacional. ¿Va? Va. Entonces, paso dos. Van a transformar su modelo conceptual en el modelo lógico. Paso tres. Van a transformar el modelo lógico en un modelo físico. Este modelo físico es ya mi base de datos como tal. Ya no es un diagrama. El diagrama es una representación. El modelo físico es ya mi base de datos creada. Ahora, vamos a hacer el proceso para crear mi diagrama. Voy a ir ahorita un poquito más al grano para la creación de la base de datos. Es importante que revisen, porfa, la sesión que tuve con el grupo 1, con el grupo F, ya que ahí les comento algunas cuestiones acerca de la sintaxis de MySQL. Como habíamos visto, la gramática, la sintaxis es como la gramática. La gramática que voy a utilizar para comunicarme con MySQL. Yo les coloqué el link para el manual de referencia de MySQL, también en el tema del cierre del primer corte. Entonces, si ustedes se van aquí, van a irse a la versión 8.0 de MySQL. El manual solo existe en inglés. ¿Tienen la lista de los capítulos del reference? Vamos nosotros a trabajar con tres capítulos en especial, que es el Data Types, Functions and Operators y SQL Statements. Los Data Types ya ustedes han podido revisarlos en la presentación 2.4. Tenemos diferentes tipos de datos que manejamos en MySQL. Tenemos los datos numéricos, que pueden ser enteros o con decimales. Cada tipo de dato tiene distinto rango de alcance. Entonces, ustedes tienen que definir sus campos con base en un tipo. Tienen que indicar qué tipo de dato va a ser. Tienen para datos numéricos enteros, tienen los datos integer. Tienen tiny int para enteros pequeñitos. Tienen small int para números enteros, que van de menos 32,000 a 32,000. Tienen datos, incluso big int, que son datos para almacenar números enteros muy grandes. También en la presentación les puse los intervalos de cada dato. Es importante que ustedes escojan los tipos de datos correctos, lo más apegado a la realidad. Y no irse tampoco tanto a los extremos. Por ejemplo, si yo voy a almacenar por alguna razón la edad de una persona, puedo hacerlo dentro de un tipo de dato small int. Si yo hiciera este almacenamiento en una columna tipo big int, la base de datos va a funcionar. Pero sucede que voy a reservar espacio para almacenar un dato grandote y en realidad voy a estar almacenando un dato chiquito. Entonces, tendría como espacio desperdiciado. Este espacio igual y es, no sé, de un byte por cada registro. Un byte es poquito. Pero en bases de datos nosotros estamos acostumbrados a que cuando ya son bases de datos productivas, ya bases de datos reales, tienen muchos registros. Entonces, imagínense que yo almacené un dato pequeño en un espacio muy grande y estoy desaprovechando o utilizando un espacio que me podría ahorrar. Imagínense que, por ejemplo, yo tengo el dato tipo small int, que use un byte, pero se está almacenando en un dato tipo big int, que utiliza 16 bytes. Yo aquí estaría desperdiciando 15 bytes. 15 bytes es poquito, pero si lo multiplicamos, por ejemplo, por un millón, que esta tabla tenga un millón de registros, entonces yo estaría desperdiciando un millón de bytes, que se puede traducir en desperdicio de megas o incluso de gigas de memoria. Entonces, por eso es importante determinar el tipo de dato que van a utilizar y que sea un espacio adecuado. Para datos tipo numéricos, teníamos entonces los integer, que es integer, small int, tiny int, medium int y big int. Para datos con decimales, yo tengo decimal y numérico. Ahora, MySQL no maneja datos de tipo booleano. ¿Recuerdan cuáles eran los datos de tipo booleano? Ok, los datos de tipo booleano son aquellos que solo pueden tener dos opciones, falso o verdadero, sí o no. Entonces, MySQL no maneja este tipo de datos, pero interpreta datos enteros como falso o verdadero. Si el dato vale cero, equivale a falso. Si el dato vale algo diferente de cero, vale verdadero. En especial, uno significa verdadero, así en directo. Hay otros manejadores de bases de datos, como por ejemplo, Redshift de Amazon, que sí maneja datos de tipo booleano. También Postgres maneja datos de tipo booleano. Ahora, para datos tipo fecha y hora, tenemos los datos tipo day, para almacenar fechas, time, para almacenar fecha y hora, timestamp, que manejan fecha y hora, pero estos no los podemos manipular tanto. La fecha y hora es más bien como que la fecha y hora en la que se insertó un registro. Entonces, esa no la determinamos nosotros, es determinada automáticamente por MySQL. Tenemos también el tipo time para horas y el tipo year solo para almacenar años. Respecto a tipos de datos para cadenas de texto, tenemos datos tipo char, si nuestro campo va a tener entre cero y 255 caracteres, 255 letras, incluyendo espacios. Tenemos Varchar, que nos sirve para textos que van de los cero a los 65 mil caracteres. Y tenemos Text, que es para textos de cero a 65 mil, pero no está optimizado para búsquedas. Yo no, no, sí puedo hacer búsquedas a través de un campo tipo Text, pero el manejador se va a tardar más tiempo. Normalmente el tipo de dato óptimo para trabajar textos es el Varchar. También tienen los tipos Enum y Set, son para enumeraciones, son sinónimos. Este tipo de dato lo van a usar cuando en un campo de texto solo quieran restringir a ciertas opciones. Por ejemplo, si yo tengo un campo en la tabla de alumnos que se llama Nombre, voy a tener muchas opciones de nombres. Me conviene meterlo como Varchar, porque son, vamos, es prácticamente infinita la combinación de nombres que podemos tener, o la combinación de letras. Pero, por ejemplo, si yo en un campo voy a almacenar, no sé, se me ocurre, el tipo de Incoterm que están utilizando, este sí podría ser un tipo Enum, porque yo tengo solo 11 tipos de Incoterm. Y si yo quiero saber cuál es el tipo de Incoterm que se utiliza en una transacción, puedo hacerlo de tipo Enum y decir, ¿sabes qué? El Incoterm solo puede tener el valor de EXW para ex-worker, puede ser CFR o puede ser alguno de los 11 tipos. Pero solo, vamos, tenemos las opciones completamente limitadas. Entonces, en esos casos nos conviene utilizar un dato de tipo Enum, enumeración. ¿Va? Recuerdan también que hace un momento yo les comentaba acerca de los SQL Statements, que teníamos al menos dos tipos de SQL Statements. Los DDL para definición de datos y los DML para manipulación de datos. Entonces, aquí en MySQL, en el manual, nosotros podemos encontrar la sintaxis para Data Definition. En estas sesiones, a lo largo de nuestro curso, nosotros vamos a estar trabajando con las opciones de, en caso de definición de datos, vamos a trabajar con Alter Table para modificar una tabla. Vamos a trabajar con Create Table para crear una tabla. Vamos a trabajar con Drop Table para eliminar una tabla. Rename Table para renombrar tablas. Truncate Table para truncar tablas. Truncar significa vacía, quitar la información que ya tenemos. Entonces, con estas instrucciones nosotros podemos definir toda una base de datos. En el caso de instrucciones para manipulación de datos, nosotros vamos a trabajar con Delete para eliminar registros, Insert para agregar nuevos registros, Select para consultar registros y Update para actualizar registros en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Ok, espero que sí. ahora, yo voy a, cuando yo ya tengo mi diagrama relacional, cada relación se va a convertir en una tabla. Ojo, aquí el significado de relación con respecto del significado de relación que manejamos en el modelo conceptual es diferente. En español, en ambos casos, llamamos relación. Pero en inglés, en el modelo entidad-relación, son relationships, que son relaciones entre entidades, y en el modelo lógico, en el modelo relacional, no son relationships, son relations. Significan relación. Yo tengo una relación de alumnos, tengo una lista de alumnos. Ese es el contexto que toma la palabra relación en un modelo relacional. Ahora, les decía, cada relación del modelo relacional es una tabla. Las columnas son columnas, son atributos. Entonces, yo voy ahora a escribir las instrucciones SQL para crear una base de datos con estas tablas. Para hacerlo, primero me voy a mi cuenta de CliverCloud. Ahí voy a crear la base de datos. Estoy aquí en CliverCloud. Login. Tengo que crear una organización. En este caso, la organización ya les comenté cómo crearla en videos anteriores. Vamos a Create Add-on y va a ser un tipo de base de datos MySQL. Select. El tipo de base de datos debe corresponder con el plan Dev. Este plan me permite que cinco personas se conecten como máximo. El tamaño máximo de mi base de datos es de 10 megas. Es una cantidad reducida, pero para las prácticas que vamos a realizar es un tamaño adecuado. No tiene costo. Lo más importante en este caso. Entonces, no tiene costo, por lo tanto, es la que van a seleccionar siempre que hagan su base de datos. Hacen clic en Next. Van a crear el nombre para su add-on. En este caso, yo le voy a poner prueba BD 2H, segundo H. La zona dejan Canadá, solo tienen zona para Montreal y para París. Vamos a dejar Canadá. Siguiente. Con esto, ya se creó la base de datos. En información, van a tener los datos para poder conectarse a su base de datos. Yo voy a establecer la conexión a esta base de datos desde el MySQL Work Branch. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues me voy a la parte de conexiones y en el símbolo de más, en connections, le doy click y se abre un asistente. Primero, le voy a poner un nombre. En este caso, yo usualmente pongo nombres idénticos para no confundirme. Entonces, a esta conexión, yo le voy a poner de nombre Prueba BD2H, que es así como le puse a mi add-on. después viene el host name. El host name es la dirección web de dónde está instalado el servidor de MySQL. En este caso, también en Cleaver Cloud, tengo la dirección del host. Aquí está en add-on host. Puedo copiarlo y lo pego. Y queda en el puerto 3306. Nuevamente, yo aquí en los datos de Cleaver Cloud, tengo el puerto, se corresponde, es 3306. Después tengo el username, nombre de usuario. Aquí en Cleaver Cloud, el mismo Cleaver Cloud, me crea un usuario. Entonces, el usuario es este, está aquí en el MySQL Add-on User, lo copio y lo pego. La contraseña, yo les recomiendo que la contraseña la guarden en baúl, para para que no se los esté pidiendo todo, cada vez que se van a conectar a la base de datos, sino que se queda ya ahí guardada. También la contraseña la pueden copiar de aquí de las variables, aquí está el parámetro para la contraseña. Y ya se nos va a acabar la sesión. Ok, establecen el parámetro para la contraseña. El default schema, schema es base de datos, entonces la base de datos a la cual se van a conectar también viene aquí, es el MySQL Add-on DB, lo pueden copiar. Ahora, primero revisen si la conexión ya es correcta. Pueden hacer un test connection de Dan Click, después de unos minutos les va a aparecer un mensaje. Si todos los datos están bien, les dice que la conexión fue exitosa. En caso de que haya algún dato incorrecto, les va aquí el mismo sistema se los indica. Una vez que su conexión es exitosa, ya hacen click en OK. Se crea su conexión. Aquí ya se creó la mía. Prueba BD2H. Le pueden dar doble click. Y ahorita se abre la conexión. Aquí ya está la pestañita de mi conexión. En esta sección, esta es como mi área de trabajo. Aquí es en donde yo voy a escribir las instrucciones SQL. En esta parte tengo mis objetos de la base de datos. Básicamente van a ser las tablas que voy a ir creando. Pueden crear un nuevo archivo para ingresar queries con este botón. Ahora, todos los archivos que ustedes vayan creando y que vayan guardando, así como en Word los documentos tienen extensión .doc o .docx, en SQL los archivos de SQL valga la redundancia tienen extensión .sql ¿Va? ¿Hasta aquí vamos bien chicos? Sí, profesor. Ok. Ok. Entonces voy a cerrar la sesión y ahorita nos volvemos a conectar y ahora sí hacemos la transformación del modelo relacional al modelo físico. ¿Va? Sí. Porque ya se va a acabar otra vez la sesión. Ok. No, eso lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es para la siguiente semana. Es correcto Juan. Entonces ok, está bien. Ya me espanté. Vamos. Sí, Juan, asústate. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, 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 Juan. No, en realidad es muy sencillo el proceso. Solo hay que ponerle un poquito de atención, cuidado y empeño. ¿Va? Ahorita lo hacemos con el MySQL WorkBranch es un solo paso. Si el esquema está bien realizado. Va. Va. Ok. Entonces, ahorita los veo de regreso, chicos. Gracias. Gracias.